Pues ahora vamos con las historias tróspidas. No creo que la adivinéis por la imagen, es imposible. Esa noticia es del 23 de septiembre de 2024. El titular nos dice Pagó por error las facturas de la luz de su vecino durante casi 20 años. Ya podía mi vecino ser así de despistado. Ken Wilson, residente en California desde 2006, descubrió tras 18 años que había estado pagando por error la factura de la luz de su vecino. Preocupado por el aumento de sus facturas con Pacific Gas and Electric, intentó reducir su consumo sin éxito y, sospechando un problema, contactó con la compañía. Tras una revisión del medidor, un técnico confirmó que le habían estado cobrando el consumo del apartamento de al lado. La empresa reconoció el error y prometió compensarle por los daños ocasionados. Vaya, vaya. Madre mía. ¿Y tardas 20 años? Aguantas 20 años sin llamar a la compañía para decirles Oye, aquí pasa alguna cosa rara. El siguiente es este señor. Noticia del 24 de octubre de 2023. Hombre se aísla 55 años por miedo a relacionarse con mujeres. Pero ojo al cuerpo este la noticia. Kalitchen Zambuita, un ruandés de 71 años, lleva aislado desde hace 55 años debido a su ginefobia, un trastorno que le genera un miedo incontrolable hacia las mujeres. Este temor le ha obligado a vivir recluido en su hogar, donde apenas interactúa con sus vecinas, quienes paradójicamente le ayudan desde la distancia lanzando objetos dentro de su casa para evitar el contacto. Desde su adolescencia, Zambuita ha evitado salir y ha llegado a construir una valla alrededor de su vivienda para sentirse más protegido. Los expertos describen este trastorno como ginefobia y medios sudafricanos han señalado que el simple hecho de tener a una mujer cerca le causa un gran estrés. Joder. Esta me parece sublime. La siguiente. 17 de septiembre de 2024. Coche inteligente huye de su dueño. En China, un SUV híbrido Li L9, conocido por su avanzada tecnología de conducción autónoma, intentó aparcar automáticamente bajo la supervisión de su dueño que lo controlaba desde el móvil. Y las cámaras de seguridad captan el momento en el que el vehículo falla repetidas veces en la maniobra y en lugar de detenerse decide salir a la carretera sin conductor. Pues igual hay otro sitio libre en algún lado. El propietario al final logra correr tras el coche y recupera el control manual antes de que ocurriera una desgracia. Pero qué desgracia, hombre. Si le iba a hacer la compra y todo. El coche es que diría, tío, eres pesado, ¿eh? Eres pesado. Me voy. Que te follen.